Yo canto bien que hace años, son pocas respuestas, son tantas preguntas Se agotan los años, quiero con engaños, siempre nos gustó Estás tan cerca igual te extraño, mi maldita suerte me dejó tenerte Para darme cuenta que antes de empezar ya todo se acabó Y ese juego y otra de querernos a escondidas, laberintos, sin salida Vale la pena si te vuelvo a ver Y me equivocaré, una y mil veces me equivocaré Porque si amarte a ti es una mentira, con el alma mentiré Y no me alejaré, llegaste tarde pero te encontré Y seguiré escondiendo las heridas para así volverte a ver Yo que no suelo estar a ti, si estoy con ella y tú con ella Una y mil veces me equivocaré Si cada beso de su boca te sabía la mía No sentiste amor pero se parecí Y cada mariposa pregunta por mí No Perdida en un jardín de rosas, no quiere las flores Que te prometía, tú quieres amor Siempre seré tu verdadero amor Y ese juego y otra de querernos a escondidas, laberintos, sin salida Vale la pena si te vuelvo a ver Vale la pena yo lo vuelvo a hacer Vale la pena volver a caer Y me alejaré, una y mil veces me equivocaré Porque si amarte a ti es una mentira, con el alma mentiré Y no me alejaré, llegaste tarde pero te encontré Y seguiré escondiendo las heridas para así volverte a ver Yo que no suelo estar a ti España Una y mil veces me equivocaré Yo una y mil veces me equivocaré Yo una y mil veces me equivocaré Yo una y mil veces me equivocaré Muchas gracias Feliz año nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!